¡Wooow! En español y esta cinemática por lo que recuerdo Así que vais a escuchar la voz de Lance Reddick Que de hecho es que era un crack Tratándose de actor de doblajes Entre otras cosas de doblajes de voz Entre otras cosas que hacía también era músico En cualquier caso Probablemente muchos no lo hayáis visto porque es realmente Antigua y otros hace años Que no lo hayáis visto y de nuevo Como os digo es simplemente un pequeño detalle ¿Vale? Como homenaje a Lance Reddick Dicho eso Nos despedimos y os dejo con la cinemática Disfrutadla D moo which makes a guardian a guardian ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!